La denuncia fue hecha por Eduard José Paulino López, quien asegura fue estafado por un abogado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo le hice la entrega de 2 mil dólares, era para unos perdones. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo lo llamé y le dije, yo quiero una constancia de que usted haga pagar los perdones. Y él lo que me dijo, que ese dinero era de él. ¿Qué son los perdones? ¿Cómo hacen? Eso es para, yo tengo un problemita para allá en Nueva York. ¿Él te estaba entonces solucionando ese problema para que te dieran el perdón? Sí. ¿Entonces? Yo fui con papi y se negoció. El perdón supuestamente dijo que había que pagar uno, unos 920 dólares, que sí sabe de eso. ¿Qué pasa? Papi le dijo, ¿cómo usted se puede negociar? Ok, papi le dijo, pues mire, se lo puso individual. Le dijo, mire, estos son los mil dólares de usted, para su caso, y estos son los mil dólares de perdón. Y quedan 80 dólares, porque dijo 920. ¿Qué pasa? Pasó el tiempo y yo lo llamé. Y el hombre, cuando yo hablé con él, lo que me dijo, que no, que ese es su dinero. Y que yo quisiera lo que yo quisiera. Que ese es su dinero. ¿De dónde es ese abogado? Él es de Santiago. Pero también viene... ¿A un programa? A un programa. ¿Qué hace en Brasil? Aquí, sí. También se presenta frente al Palacio. ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre de Luis Mueves? Dígame. ¿Él se llama cómo, ese abogado? No, yo lo conozco por ese nombre así, que eso... No sé si es la empresa... ¿Cuál es ese ahí? Heriberto Cabrera. ¿Esa es la...? Heriberto Cabrera. Parece que es la compañía, diría yo, no sé. ¿Es un fete abogado? Pero también yo lo he oído por televisión, por radio, cuando dicen el nombre de él, déjame ver, como Ariel. Me sonó eso, porque yo lo admiraba mucho a él, pero lamentable caso lo que me está haciendo. Yo quiero que me devuelvan mi dinero. ¿De cuánto hablamos entonces? Dos mil dólares. ¿Alrededor en cuánto sirve ya el peso dominicano entonces? Ciento... tres o ciento cuatro mil pesos. M.T.N. Su noticiero regional, Joanny Paulino. M.T.